Mira, me mojaste allí, oíste, pero con esta yo no me quedo. Ven, ayúdate a parar ahí, ven. Vámonos. ¿Y tú no vas a ir a mí ya? Adiós, pero que tú la madre guapa conmigo. Tú la cogí ahí. ¿Tú no querías? Mira cómo me dieron y tú no dices nada. Pero cogí ahí y tú la madre guapa conmigo, eh. Tú la inflina, misha. Seré enamorado de esta voz. Mira que tú estás. Te quedo, te quedo. Los celos. Mira lo duro que me dieron. A celos, mamá, que tú estás. Cogí ahí. ¿Tú no tienes galleta? Cogí ahí. ¿Eh? Soy que esa loca es banda. Soy una loca vieja. Del viejo este. Ya, pero qué mujer más tóxica esta, loco. Yo estoy cansado de esta vida. Voy a recoger mi ropa y me voy a desaparecer del mapa, eh, coño. Tóxica. Ella es así porque me ama. Incómodo. Como el chupa el caos con escama. Es el drama. Coño, es el drama. Sí, es el drama. Ya recogí mi maleta. Que yo me voy de la casa. A dosis. Ella es así porque me ama. Incómodo. Como el chupa el caos con escama. Es el drama. Coño, es el drama. Sí, es el drama. Ya recogí mi maleta. Que yo me voy de la casa. Me voy, me voy. Quédate con todo. Con la nevera, con la estufa, con la cama, con la lavadora. Quédate con todo. Que yo mejor prefiero mi tranquilidad. Ay, el Blinthe. Wilson Dazteven. El Obreo Italia. Dame la luz. Dame la luz. Love, portal mía. Déjate rápido, siéntate. Usted está esperando a ti. ¿Quién tú estás? yo quería verte quería decirte algo como está incomodando con el problema de la hija mía otra vez otra vez es un problema que tiene esta gente no sé lo de una cosa que quiere esta mujer entonces michael donde quiera que me vea me estoy insultando me dice cosas feas y yo también una loca pero muchas sí que controlen y loca y yo puedo estar en cualquier lugar y viene que ve vaya a controlar entonces a que se hace con ella porque sabía quién era y yo tenía varios años y no es una cosa todo el otro día viniendo con los mismos de mí yo te dije lo mismo bueno pero tú eres mi hermano y si tú eres mi hermano yo vengo para para que tú me ayudes que puedo hacer porque ella salió a ti pues esa mujer salió a ti fue pero yo no sé tan celosa pero no así pero tú no te acuerdas cómo fue que tú te dejaste del marido bueno pero no es lo mismo yo me río pero tiene gracia lo que tú me dices y cuando le volteas a la mesa y ya se te olvidó ah no yo le hago lo que sea porque él me está diciendo a mí que esta mucha data se la nota con los animales con gallinas con cóncava con llegó con toda la cosa entonces esa que no sé yo no encuentro que hacer por la vez que tú lo salas que hay con la señora de 60 años eso es otra cosa no 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 lo mismo lo mismo no no lo mismo iguales las dos estamos porque estamos de mi hija yo quiero que tú me dé una como que me ayuden porque yo me estoy viviendo loca estamos que me tienen a mí hay bola de los dos hay que tú quieres tope yo estoy acabando de comprar este negocio y yo aquí no quiero lío porque te conozco a ti la conozco a ella cuando viene a ver un despegue de lo de ella viene aquí está molestando también para acá no va a venir yo no sé que no lo estoy diciendo yo aquí no quiero gente porque yo te conozco y le tengo miedo a esa boca de huidania bueno ya está un poco bien acelerada no sé qué es lo que está pasando porque con toda la vecina celándolo también yo no tengo que ver con eso ojalá no venga aquí a donde el tipo que oye me dio la con ella por aquí que no venga yo no quiero coro que mi show aquí trata el coro con nadie mi show este mi negocio y yo lo respeto y quiero que me lo respete te aceptaste ahora pero no quiero más nadie bueno tú me disculpa porque yo vine aquí porque yo pensé que era mi hermano por eso yo vine aquí pero no me traiga huidania porque tú estás como primero como una vaina también a mí no me gusta la gente así imagínate ni que familia mi hermano mío y mira como tú no ahora quiere así ahora quiere tú meterme en ese lío con esa loca bueno hay una ayuda te estaba pidiendo a ti ella es así porque me ama el drama coño es el drama sí es el drama ya recogí mi maleta que yo me voy de la casa ella es así porque me ama como el chupacado con escama es el drama coño es el drama sí es el drama ya recogí mi maleta que yo me voy de la casa me voy me voy y quédate con todo con la nevera con la estufa con la cama con la lavadora quédate con todo que yo mejor prefiero mi tranquilidad y el blinder a wilson de este pez que lo pego y dania ah también la luz salve hola cómo está usted me dijeron que te compré este negocio aquí bendiga bendiga si lo compré qué pasó y cómo le está yendo está yendo bien nosotros vinimos para acá a visitar el hotel ustedes vinieron para acá visitarme no será la hermana mía que le dijo a ella que yo estaba aquí ya yo compré este negocio sí porque nosotros vinimos a eso voy a visitarte para acá vamos a entrar para allá para donde para donde no usted no va a entrar para allá y porque no porque se lo conozco no soy bienvenido aquí no me mire así no me mire así no me mire así no porque no conoce tú el que irán ya a ti deberás darte vergüenza mira como tú tienes a mi che mi che parece un pantapájaro mi che parece un pantapájaro ese hombre que parecía fisiculturista con 32 de brazos y mira como tú lo tienes tú lo tienes vueltos una anguila eléctrica porque te vas a decir porque tú no lo vas a tranquilo así también 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 oye me tú tienes que cambiar y dania cambia por favor y lo voy a decir algo y aquí no lo quiero yo compré este negocio yo compré este negocio no para que ustedes vengan aquí hasta en romano porque aquí te conozco a este yo lo dejaría pero tú donde quieras estar con él pegado yo sé lo que tú vas a hacer aquí no me voy a ver cómo está la gente que me trata como una basura aquí también está bien yo te quería de un trabajo aquí a ti por aquí vienen pilas de mujeres no 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 claro que no quiero yo me imagino esta vipa aquí para que no pase ninguno aquí no me vuelvan ella es así porque me ama como el chupa el caos con el cama es el drama coño es el drama sí es el drama ya recogí mi paleta y yo me voy de la casa suéltame 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 oye me oye hasta tu tío te sabe todos los problemas que tiene con uno a mí que me importa lo que diga porque debe ser lo que un criticón estoy seguro enamorado de ti que está también oye tú pareció un llavero yo siempre soy mamá oye eso es lo tuyo yo no sé ni dónde entonces gracias amabilidad tiene que pasar eso a ella ya lo puede coger pero mira yo se le a mí no me importa yo no cojo esa con mi marido mío camina ven pero esta mujer tiene que estar loca esta mujer es loca eh yo iba con toda esa gente no sea tóxica de que el drama no empiece tú no ves que es un trabajo en construcción por cabarete me dio un planazo adelante la gente recogí mi ropa y cogí más que un caballo del viejo este ya pero que mujer más tóxica esta loco yo estoy cansado de esta vida voy a recoger mi ropa y me voy a desaparecer del mapa eh coño me voy me voy quédate con todo con la nevera con la estufa con la cama con la lavadora quédate con todo que yo mejor prefiero mi tranquilidad me voy a ir a mi amor dios no puso de nuestra se te le da tú o le doy yo déjamela a mí que esa no se la cobran los hijos míos y atrás le doy yo muy mira me mojaste allí oíste pero con esta yo no me quedo ven mujer ayúdate para ahí ven vámonos jajaja jajaja y tú no vas a ir nada adiós pero que tú la madre guapa conmigo tu lo cogí ahí tú no querías mira como me dieron y tú no hiciste nada pero se cogí ahí tú la madre guapa conmigo eh tú no hice nada ni siquiera se enamoró a ver esta voz no cuida que tú estás te quedo te quedo los celos mira lo duro que me dieron la celos mamá que tú estás cogí ahí tú no querías galleta eh Suerteza loca en banda Soy una loca vieja